¡Doclayers! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video aquí junto a su tía Tabata. Hola, hola, hola. Y el día de hoy tenemos una misión complicada, debo decir. Acá tengo un cronómetro que de verdad, de verdad, me estoy poniendo el pachete de la herida, pero voy a intentar que sean reales cinco minutos, así que vamos a hacer lo más rápido posible. A ver, a la huanachu, a la huanachu, sí. ¿Tabata es kawaii? Sí, por supuesto. ¿Alguna vez has pensado en la idea del matrimonio? Sí, claro. ¿A cuánto cambias el color de tu cabello? Cuando puedo, la verdad. ¿A qué te dedicas fuera de Aplay? Trabajo en televisión y trabajo en radio. ¿Tocas algún instrumento? El pito, que es una flauta chiquitita que se toca así, de gran parte. ¿Alguien sabe cuál es su canal personal? Sí, tengo uno, probablemente lo encuentran como Tabata Beyser, pero no son 12 años, así que el mejor no lo hago. ¿Cuál es el juego que recuerda a tu infancia? ¡Uh, uh, Pokémon Snack! Muy bien. ¿Has visto la parodia de Bart Becker? No, ¿qué es eso? ¿Recuerdas tu primer video de YouTube? Sí, era un video muy extraño de World of Warcraft con unos amigos de la universidad, cosa rara. ¿Qué le gusta más de los daplayers? Que son muy apañadores. ¿Qué pasó con los ex integrantes del canal? No tengo idea, ¿cuánto me lo usé? ¿Tu Pokémon favorito? ¡Uh, uh, gilipo! ¿Cuál es tu cosplay más soñado? Mi cosplay más soñado, mi cosplay más soñado, probablemente cualquiera de las hermosas obras de tu Moyo-chan, por supuesto. ¿Te gustaría viajar al Caribe? No sé. ¿Cuál es tu cantante favorito? Eh, cantante no, banda coriáticos. ¿Qué es lo más tóxico de internet? ¡Lol! ¡Eh! Si fueras hombre, ¿qué apariencia te gustaría tener? Una barba muy grande y llena de flores. ¿Qué cosas te inspiraron a hacer tu libro? Eh, la verdad era el mundo de la ciencia ficción en general. ¿Qué te aqueja emocionalmente hoy en día? ¡Estoy encerrada! ¿Cuáles son las cosas que no tolerarías en una persona? ¡Esa es mentiroso! ¿Anime famoso que nunca verás? ¡Los Jairos del Soyaku! ¿Color favorito? ¡Dos! ¿Te harías un tatuaje en toda la espalda? ¡Pero por supuesto que sí! ¿Volverías a ser Suicide Girl? ¡Ni c***o! ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 26 de septiembre. ¿Top 3 tatuajes favoritos? El de Hatsune Miku, el que tengo en la espalda de mi madre. Y 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 obviamente es mi manito. ¿Quién es su youtuber favorito? ¡Dos! Si algún día te llegas a tener un hijo, ¿cuál sería su nombre? ¡Es Merynémelo! No, tira. No sé. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido por The Plane? Conocer a diferentes famosos como Hebiya. ¿Videos, juegos cuya historia te gustaría ver en el cine? ¡Gares of War! ¿Estás bien? ¡Di! ¿Qué países has visitado? ¡Uh, varios! Estados Unidos, España, Brasil. Esto es mucho para 5 minutos. ¿Signo zodiacal? ¡Líbera! Si tuvieras un ser místico de mascota, ¿cuál sería? ¡Un gato gigante! ¿Con qué Pokémon te identifican más? ¡Chiglimof! ¿De qué color era su pelo original? ¡Castaño oscuro! ¿Cómo ves a la tabata de 10 a 15 años más? Igual de loca, probablemente más tatuada y ojalá más exitosa. ¿Aún te ves en el mundo de las comunicaciones? ¡Por supuesto! ¿De qué quieres hacer más tatuajes? ¡Pero por supuesto que sí! ¿De qué serían? No estoy clara, pero probablemente mucho más bonitos y cosas entretenidas y coloridas. ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Algo que te haya marcado en la vida? La verdad, darme cuenta que tenía mucho talento para las comunicaciones. ¿Cuánto mides? 1,62. ¿Has tenido problemas con tu cabello al teñirlo tanto? Sí, me he dado dermatitis crónica, así que hágase las cosas en un salón, por favor. ¿Cómo eliges los colores para teñirte tu pelo? Dependiendo de qué es lo que realmente me puedo hacer sin dañarlo tanto. Hay colores que funcionan muy bien mezclándose y así puedes dar otros colores o colores que se quedan bien sobre otros colores. Podemos hablarlo después en otro video. ¿Cuál es la locura más grande que has hecho? Trabajarme en un evento. ¿Tocás algún instrumento musical? Y si no, ¿cuál te gustaría aprender a tocar? El bajo y la batería, me encantan. ¿Realmente eres tía? Sí. ¿Juerías a Valoran? No. ¿Jugarías una partida conmigo? La verdad que sí, creo que voy a hablarlo. ¿Te gustan las amigas de la justicia? ¿Los amigos de la justicia? Sí, por supuesto. ¿Te gusta la banda Oasis? Algunas canciones. ¿Cuántos colores de pelo has tenido en los últimos 10 años? Concha de la gran, no tengo idea, probablemente todos. ¿Cuánto tiempo quieres seguir con Dapley? Ay, todo el que sea posible. ¿Cuál ha sido su color de pelo favorito? Uh, creo que el gris con rojo. ¿Cuántos tatuajes tienes? 25, 26, todavía no me acuerdo. ¿Cuál es tu comida favorita? Uh, el sushi. ¿Bombón, burbuja o bellota? Burbuja. Adiós. ¿Te arrepientes de algún tatuaje? No. ¿Qué es lo más grande que te has comido? Tu corazón. ¿Por qué te gustan tanto los colores llamativos en el pelo y en el maquillaje? No lo sé, porque la vida es bella probablemente llena de colores. ¿Qué es lo más preciado? La crema. ¿Cuál fue el primer videojuego que terminaste? El primer videojuego, oh, ¿por qué me hacen esto? No lo sé. ¿Cómo comenzaste a trabajar en Dapley? Eh, me llamaron por Facebook, me llamaron por Facebook, me contactaron por Facebook, fui a una entrevista, parece que les caí bien y ya llevo casi seguido. ¿De qué color te te guías el pelo de la próxima vez? No lo sé. ¿Cuál ha sido el video más difícil de encontrar de los datos o curiosidades? La verdad es que ninguno. ¿Crees en la vida después de la muerte? Vi. ¿Qué ciudad de Centroamérica visitarías? La verdad me gustaría mucho ir a Panamá. ¿Eres de Valparaíso? No, pero viví allá. ¿Cómo te inspiraste en crear Dapley? Uh, la verdad es que yo no lo creé, cabros. ¿Eres chilena? Vi. ¿Eres un yo-yo? Dímelo tú. ¿Qué más te gustaba ser la adolescente? Oh, dibujar mucho. Si tuvieras la posibilidad de quitar algo en el mundo, ¿qué sería? La envidia. ¿Cómo te sientes estando en cuarentena? Rara, pero feliz. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te llama la atención de la Ciudad de México? El Día de los Muertos. ¿Alguna habilidad extraña que tengas? Ah, puedo hacer jingles con palabras, pero en este momento sería muy complicado. En algún momento se los enseñaré. ¿Has tenido algún tipo de discriminación por la forma en que lo usas? Por supuesto que sí, toda mi vida. ¿El Día? No. ¿Cuál es tu video favorito? ¿De la vida? Así como en la vida, me encanta Coffee on TV de Blur. Si fueras hombre por un día, ¿qué harías? Mucho pipí. ¿Qué opinas del doblaje chileno? ¿Te gusta? Es bacán. La verdad es que es muy bueno doblaje estar acá en Chile. ¿Qué audiovisual nos usas? Los Razer Crack & Quartz. ¿Te gusta el pan? No, mucho. ¿Por qué es con la Suicide Girls? Porque no es un ambiente que la verdad me gusta demasiado y tampoco es un trabajo que me llama mucho la atención. ¿Cuando eras chica, qué serías cuando grande? ¡Uuuuh! Abogada. ¿Qué es lo que más te encanta de tu trabajo? Todo. Es muy entretenido. ¿Apruebo o rechazo? Apruebo. ¿Cuál es tu motivo que te hace levantar de la cama con tanta energía y ánimo de siempre? Poder comunicarme con usted y entregarles la alegría que probablemente están necesitando durante el día. ¿Top 3 videojuegos de la historia? Conchis de la Loris. Me encantan mucho Girls of War, me gustan mucho World of Warcraft y la verdad es que también pondría en mi lista Ragnarok. Uff, buenos recuerdos. ¿Taba, taba? ¿Te has visto Cupcake Party? ¡Ah, sí! ¡Qué buenos, bobas! ¿Qué tanto duele un tatuaje en el brazo? Meh, depende del sector y de la persona, pero a mí la verdad no mucho. ¿Has visto GenoCyber? Sí. ¿Cuál es la vergüenza más grande que hayas pensado? La verdad es que ninguna. ¿Cuál es tu 23 cosas favorito? ¿De la vida? Creo que el de 31 minutos, me gusta mi versión muñequita. ¿Caricatura favorita? Uy, qué complicado la extensión poderosa. ¿Qué piensas de México? La verdad es que es un país muy bonito y curioso. ¿De cuántos colores te has tenido el pelo total? No tengo idea. ¿Cuál consideras mejor, Drifters o Helsing? Helsing. ¿Tía, en qué momento pasó lo de tía? No sé, igual que con las pirinolas en mi caso, fue algo que ustedes empezaron a hacer y de repente quedé como tía. ¿Eso es todo? Fue lo más rápido que les pude responder, cabros y cabras, y esperamos, obviamente, que la gran mayoría de sus preguntas hayan estado aquí y que algunas de sus dudas se hayan resuelto de esta forma tan flash. Así que muchas, muchas gracias por habernos mandado sus preguntas y la verdad por ser parte de este tremendo video. Yo les mando un besito, espero que le den un like a este video también, que lo comparten en sus redes sociales, que se suscriben a Adaplex si todavía no lo han hecho. Y recuerden que estamos teniendo diferentes y variados estrenos durante estos días, así que atentos nomás, activen sus notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que tendremos aquí para ustedes. Les mando un tremendo besito, que estén muy bien. Adiós. Adiós.